¿Cómo va la vida, José José? La vida va buena todavía. Buenísima. ¿Qué es el presidente de Santiago hoy? No, ese está mudado aquí. No, no, no. Él va a veces a la capital. No lo penta. Él va a veces a la capital. A veces. Eso quiere decir que por primera vez se le está dando importancia a la ciudad, que anteriormente no se le daba. Sí, 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 eso es verdad. Es mello. Y con los funcionarios que él colocó en Santiago, debe venir a supervisar los diarios. ¿Por qué usted le busca la quinta para tal gato? Diario debería venir a supervisarlos. Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. Luis no viene a supervisar a nadie. A subir. Luis viene a inaugurar sus obras, a reinaugurar, hasta al velorio de un poquito viene Luis. Ah, pero usted lo ha ayudado, usted lo ha ayudado más que yo. ¿En serio? Yo quería ayudarlo. Es que los funcionarios que tiene Luis en Santiago no dan ni pataco de copeta. Ay, mi madre, pero esto no tiene madre. Mire, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús, El inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora Con los verdaderos creadores de opinión José García David Lantigua Los opinadores En vivo Arrancó Jaina a moler Arrancó la molienda Y es de problema Esa es la materia prima de este espacio Los problemas Creíamos que las viejas prácticas Las viejas mañas Eran cosa del pasado Que luego De que el presidente Luis Abinader Desde que asumió el poder En el 2020 Cambió la manera En que el gobierno Asiste a la población Necesitada Cada fin de año Con los bonos electrónicos Con la cédula Vemos ahora Una denuncia De Juan Chico Comprese el peregrino En Moja Donde un candidato ¿De quién? Del peregrino Preférese Porque no hay todo No hay algo que sea 100% bueno Ni 100% malo Hay que tomar lo bueno De ese peregrino Sabemos que un tigre Disfrazado Lo sabemos No venimos a vender Es que no me vender A Juanchi Y el comentario No es para venderlo Si usted me va a hablar De Juanchi Compre No, no, no Usted se equivocó Se desesperó Se fue con el amague Ya Juanchi Comprese Grabó un video Donde Un Candidato Del PRM Se ve desmontando De un furgón Una enorme cantidad De fundas Llenas de comida Del plan social De la presidencia Te doy un dato De eso Dígame Creía Creía yo que eso era Algo que había sido Superado No, no, no Presenta el video Si Cuando presentes el video Yo te voy a dar un dato De una De un comentario Que le dice Le hice a un amigo mío De la provincia de Payá En cuanto a ese caso Vamos Cuando el señor director Lo tenga listo El video De la situación Que grabó Juanchi Comprese El hombre de los peregrinos De Muca Un furgón Un furgón Lleno de raciones Alimenticias Pero también Para una casa De donde se iba a utilizar Para despacharlo No, míralo ahí Dele volumen a eso Dele volumen El diputado Del PRM Miren pueblo Con recursos del pueblo Hacer política Más de 10 mil raciones De comida Este Candidato a diputado Del PRM Moca José Miguel Ferreira En un amacén En el amacén De verlo allá Sustidora Ferreira Miren ustedes Chúpense ese caramelo Con recursos del pueblo Y este coge las raciones De comida Para hacer campaña Para su candidatura José Miguel Ferreira José Miguel Ferreira Míralas ahí Hay un candidato a diputado Le dan esa cantidad Pues truye A un candidato a diputado Menos Ay Ah, por este gobierno Está rico Este Este Es verdad Es verdad Que les rinden los cuartos Señores Yo conocí una diputada Es verdad Que les rinden los cuartos Conocí un diputado Pero eso había sido superado Que el presidente Dio unos bonos Pero mi amor Una manera diferente Pero cuando se ha eliminado La forma de distribución Que tiene el Congreso Nacional De las Raciones Ay mi madre No, eso no es Congreso Porque eso es Congreso No, 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 no Ahí no dice Congreso de la República No, 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 no Esas son del plan social De la presidencia Pero le llega El logo que tiene eso ahí No es de la Cámara de Diputados Sí, pero a los oficialistas Siempre le llega Una gran cantidad Del gobierno que tienen Que están en el Congreso Sí, pero te digo Te lo digo No son fundas del Congreso Ni de su campaña Yo lo sé Son del plan social De la presidencia Pero te estoy diciendo Que sí, que lo sé Pero a la gran mayoría De diputados De este país Se le entrega Una gran cantidad De raciones A los que están en el Congreso Que son de los oficialistas Le entrega más Que a los que no son No a los que no son ¿No le entregan? Sí, yo le dan No le entregan De la presidencia no Pregúntale a Ulises Cuando estaba en la oposición Ah, no, pero eso era otra cosa En el PLD Eso era En Navidad A borbotones Sí, sí, pero A borbotones A la oposición A todo el mundo Había cajas Sí, sí, pero Había fundas Le daban más Había de todo Le daban más Lo de ellos que a los otros Pero no había Tango urbano de ahora No, pero la anguria Lo mismo La anguria No, no es lo mismo Para mí es un partido político Hacer lo mismo todo No, 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 no De Congreso Nacional Oye, lo que te estoy diciendo No venga usted a compararme Ajá Lo que hacía el PLD Con lo que están haciendo estos Y tú te crees Que la ley Esto es Incomparable Pero mi amor Incomparable Yo quiero que él me explique a mí Tanta mierda Que hablaron Si el presidente de la república Va a cambiar De la noche a la mañana Sí La formación política Que tienen todos los políticos De este país No, 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 no Es imposible Perdona Pero perdóname mi amor No, no, no Es la manera que predicaron No estamos hablando De varita mágica Va a agarrarte y transformarte A ti en sistema político De la noche a la mañana Eso no es sistema político ¿Cómo que eso no es sistema político? Eso que tú estás viendo ahí No, no, eso no es sistema político Oye, eso que tú estás viendo Eso no es sistema político Perdóname Eso que tú estás viendo ahí Es un problema De sistema político Que no ha cambiado nunca No, 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 no No es del sistema Ni se va a cambiar De la noche a la mañana ¿Qué políticos? Políticos que gobiernan Oye Quien autoriza esas entregas Oye Es quien dirige el plan social De la presidencia Oiga mi amor Usted agarra Y le prohíbe eso Que se le traiga a los diputados De la oposición Y a los oficialistas Y le cierran en congreso Oiga Venga acá Oiga Usted no sabe Lo que son los diputados De los senadores Pero que este muchacho Es candidato Pero usted tiene eso que ver José Eso es lo que estoy diciendo Ese muchacho de diputado Pero que usted no puede creer Que de la noche a la mañana Es que no es diputado hermano Yo sé que sí No me estés hablando tú a mí Pero te estoy diciendo Señores Pero aquí se descubrió Es un candidato Pero no es verdad Usando los recursos Del estado Coño En campaña Y tú te estás sorprendiendo De eso Ya me coge la capacidad Eso no fue lo que vendieron A mí no me sorprende nada De este gobierno Te reitero La capacidad de asombro Ya se perdió hace rato Y yo te voy a decir lo siguiente Esa es la campaña Del PRM en Navidad Olvídense de eso Olvídense Ese es un candidato Usted me hablaba ahorita De los diputados Que están en el Congreso Que el gobierno le da Claro Todos los gobiernos Imagínate la cantidad de diputados A nivel nacional Que se van A someter Al escrutinio El próximo año Todo va a tener Mucho de qué dar Yo quiero ver A los candidatos A diputados del PLD Y Fuerza del Pueblo A ver si el gobierno Le va a mandar eso Que si le dan A los candidatos Que es una cuota Que le asignan Oye No A los diputados Si en ejercicio A todos los diputados A los candidatos No A los candidatos No le dan A los candidatos No le dan Eso es tráfico De influencia Y uso de los recursos Del estado En campaña Te reitero Te estás sorprendiendo De algo No En el país No estoy sorprendido Cuando se lo dan A los diputados En ejercicio Yo lo he sabido Claro Pero primera vez Que veo Que a un candidato El plan social Le entrega Primera vez Miles y miles A un candidato Sí Primera vez A un candidato Oye Imagínate que a cada candidato Que no sea diputado Que no esté repitiendo Oye Oye Le den esa cantidad Señora Yo he visto Eso es un abuso Hasta para los candidatos De su propio partido Que no puedan conseguir Esa cantidad Pero Juan de León Era del PLD En ejercicio Espérate No En ejercicio No Era alcalde Presente el video No, no Yo lo tengo Presente el video Presente el video Director de la Paloma Y tú sabes En que andaba Con funda De las acciones alimenticias En una guagua atrás Presente el video Sí, yo tengo la foto Te la voy a buscar Yo presento el video Te la voy a buscar De ese candidato ¿Qué te dice eso a ti? Que los partidos políticos En este país Esa es una costumbre Que tiene Eso no fue un partido político Que se lo dio Sí, sí Eso fue el gobierno Es lo mismo todo No, no es lo mismo El partido con el gobierno Señor No es lo mismo Los partidos políticos Ese le está aplicando la pesada Hasta a su propio compañero Del partido Que están compitiendo con él ¿Qué siempre se ha usado eso? No Con candidatos Con diputados en ejercicio Oye, el pueblo Te lo va a decir a ti ahorita Hermano Que no es la primera vez Que un candidato De un partido oficial Candidato en ejercicio Espérese Que está repitiendo Lo que sea Ese muchacho Es la primera vez Que se presenta ¿Quién? Ese Ferreira No es diputado Pero Ferreira participó En las elecciones pasadas Pero no es diputado Pero es lo que te estoy diciendo No ha alcanzado la diputación Este o no este Te estoy diciendo Él le está aplicando la pesada Está haciendo martillo Eso es Hasta con su compañero Eso es clientelismo político Que siempre se ha usado En el país No, así no Espérese que yo lo hago callita Eso es Que él tiene sus amarres En el plan social Ve Y le quiere pasar el rolo Hasta sus propios compañeros Del partido Que se están postulando Para que ustedes lo sepan Oiga lo que dicen Los partidos políticos Haga su diligencia Que calidad moral Que calidad moral Tiene quien dirige El plan social Que calidad moral Puede tener José Ignacio Paliza Ministro administrativo De la presidencia Que calidad moral Puede tener El presidente De la república Luis Abinader Cuando a un candidato A diputado De su partido Le dan esa cantidad Pero usted sabe Que no tiene ninguna Y usted se está buscando Usted se está ahogando Un vaso de agua No, no, no Estoy siendo claro Porque yo sé Que los diputados En ejercicio Se la dan Le dan su cuota Y a los que no están No, yo quiero saber Atención a los diputados A los que se están postulando En moca por el PRM Que me manden su video De las raciones que le dieron Que lo voy a pasar por aquí Y de los bonos Que le dan también Que lo paso Y de los bonos Que me manden los videos Y le va a presentar Que me manden Del país entero Y díganle Los candidatos Y díganle a los oficiales De oposición también No No los que están en ejercicio Oiga No los que están en ejercicio Que esos votan Que esos aprobaron El presupuesto amañado Del presidente ahora Y cobraron por eso Si tú crees que es verdad Que este país Va a llegar un presidente Esos no Ahora Que en tres años Los candidatos a diputados Se moca Te va a cambiar el país Con una varita básica Si eso ya Que manden su video Que se los voy a pasar Gratis No vas a ver Y le doy un mes De publicidad gratis Preveren eso Que el PRM No va a hacer campaña Con eso Te la va a hacer La campaña El PRM Es inmoral Te va a hacer la campaña Tal como lo hizo el PLD Y el que realiza Un acto inmoral Como lo hizo el reformista Como lo hizo el PRD Como lo hizo todos los partidos Por eso quitaron al PLD ¿Por qué? Por esas cosas No, no fue por eso Esas viejas mañas No, no fue por eso Esas viejas mañas Al PLD Que hoy la practica Quien esté en el gobierno Que se está comiendo Su tiburón podrido Callado Y que tú crees Que se llama Luis Abinader Corona Y que tú crees que en cuatro años Luis Rodolfo Abinader Corona Que en cuatro años Cómete y eructa Que en cuatro años El tiburón podrido Que en cuatro años El PRM Y el O el PLD O el PRD O el que venga Te va a cambiar el país Es que es el mismo político Es que los impolutos Son estos Que impolutos Los que llegaron Revestidos ¿Eh? De una moral intachable Es un proceso Que nadie Nadie se atrevía a señalar Eso es un proceso ¿Eh? Eso es un proceso No me joda tú a mí con proceso Bien La tierra cobarde De los opinadores Están al aire José Miguel Ferreira Si te falta valor Pero valor tiene Tú no estás viendo Lo que estás haciendo Hay que tener dos cocos Dos más grandes A plena luz del día Estamos así José Miguel Hasta arriba Coge para acá Que hay un problema Lo producimos en cantidad industrial Pero Tiene que llegar allá Donde están Jiminyan Cruz Jiminyan Nuestro amigo y hermano Donde están No De Cruz Jiminyan De ingratas recordaciones Dale Dale